Me dolía tanto el alma pero no sabía que faltaba algo importante en mi vida Pero un día alguien me dijo que existía un hombre que todo podía resolver Quise saber quién era y luego descubrí que aquel hombre era Jesús de Nazaret Ahora siento gozo en mi corazón, ya todos mis problemas resolvió y todos mis pecados perdonó Igual que el ciego Bartimeo andaba yo, perdido sin saber a dónde ir Ahora tengo a Cristo y soy feliz Sus palabras escuché y no pude resistir Nunca antes pude oír alguien hablar así Me dijo todo mi pasado y todo mi existir Me propuso nueva vida, un nuevo amanecer Me dijo que antes de nacer me conocía Sin perder más tiempo a él yo me entregué Con su preciosa sangre me compró Las manchas de mi alma ya lavó Completamente él me transformó Nueva criatura yo soy Ahora soy un hijo de Dios A él será mi eterna adoración Me dolía tanto el alma pero no sabía que faltaba algo importante en mi vida Pero un día alguien me dijo que existía un hombre que todo podía resolver Quise saber quién era y luego descubrí que aquel hombre era Jesús de Nazaret Ahora siento gozo en mi corazón, ya todos mis problemas resolvió y todos mis pecados perdonó Y cuando el ciego Bartimeo andaba yo perdido sin saber a dónde ir Ahora tengo a Cristo y soy feliz Tengo a Cristo y soy feliz Ahora sé a dónde voy Tengo a Cristo y soy feliz A él será mi adoración Tengo a Cristo y soy feliz Tengo a Cristo y soy feliz Tengo a Cristo y soy feliz